Bueno, pequeña demostración del comandante Zeratul. Lo más característico que tiene, aparte de que las tropas son carísimas, es que tiene una visión que puede activar cada cierto tiempo que le permite buscar los artefactos en Naga. Cada vez que piden artefactos en Naga, las unidades aumentan en uno su nivel de arma y armadura, con lo cual es bastante cundente, porque además es gratis en cuanto a recursos. Las unidades son muy caras, pero no hace falta hacer pilones. Se empieza con cien de suministros y se mantiene toda la partida. Ningún edificio de Zeratul requiere pilones, ni siquiera los cañones. No construye pilones, vamos. Y el nexo de Zeratul, nada más termina de construirse, esto incluye las expansiones, claro, construye automáticamente asimiladores automáticos, con lo cual nos ahorramos también las ondas de recoger Vespeno y recogemos Vespeno muy rápido. Y el resto pues lo iré explicando sobre la marcha, como se juega en normal, eso sí. Y bueno, para quien le interese, 5€ a partir de nivel 5, si queremos subirlo más. Y si no, tenemos también en colección un pack de 10€ que nos incluye al comandante Zeratul, un estimulante de experiencia que nadie quiere porque es una tontería y las voces de Zeratul, para poner de comentarista. No podemos construir ahí. Tu evolución está lista. Para bien o para mal. Los enemigos dirigen su ira hacia nuestros pilones. Enfréntate a tu destino con valor, camarada. Vale. Así que nada, vamos a probar en difícil, misión aleatoria, y os voy explicando sobre la marcha, los matices y cómo funciona. Está a nivel 2, así que hay muchas cosas que todavía no se van a ver, pero el concepto básico... Está a nivel 2, así que se va. Bueno, ahí en ese vídeo de presentación se vio también que tiene una pequeña flota para invocar. Al empezar la partida tenemos que elegir entre esa flota o un equipo de fanáticos heroicos. La flota dura inicialmente creo que eran 30 segundos, pero cuando tenemos más artefactos en nada se puede aumentar la duración. Y bueno, sobre la marcha voy a indicar. Básicamente la flota tú la tiras, le dices una dirección y va rompiendo en esa dirección. Y luego puedes, pues, mandarle una orden para que vaya en otra dirección a romper cosas por otro lado, pero no tienes control directo sobre ella. Así que es como, pues, un apoyo. Y eso sí, invocar la cuesta 500 de minerales. Así que no se puede utilizar muy a menudo, no solo por el cooldown, sino por el costo. Mucho está tratando esto. Llevamos más de lo previsto. Maravilloso el número de jugadores del Starcraft 2. Seguro que tiene más el 1. Un poco triste. Ah, bueno, y supongo que con Zeratul habrán metido también nuevos avatares. ¿Dónde estaba eso? Ah, vale. Están ahora en colección. Boticonos de Zeratul, supongo. Bastante soso. No tiene consola personalizada. Una cena. Y... Hoy ya está. Ah, es lo que pone en la pantalla de carga. No lo había visto nunca. Sí. No lo voy a poner, tengo un mes avarás. Maravilloso elanza el 40. Sobre acá. 过 este momento está claro. Sin embargo. Toda la niña,... Está flotida. ¡Sólo bien! Divino seleccionado. a a a a a a a a Hay que visitar más Twitch Bueno, está de coña esto Cuatro minutos y no encuentro todavía partido Bueno, podemos pararnos a ver unidades Emboscador Sheldaga es un acechador que hace teleporte automático cuando lo ataca Para alejarse del peligro El escudero Protos, básicamente, bueno, Sheldaga A nivel 1 y 2 lo único que hace es recargar escudos aliadas a unidades aliadas No sé qué hace a más nivel Templar en el vacío, pues son los templarios de la campaña, básicamente Que hacen los saltos de Cerratul y tal Esto es un inmortal con su barrera normal y corriente Al menos de entrada Vigia Sheldaga lo mismo El anulador Sheldaga viene siendo la bolita hasta que explota Matrix de vacío, esto sí que cambia bastante En vez de ser una unidad de transporte o a mayores de él, no lo sé porque todavía no va a construir que requiere nivel 9 Lo que hace es agujeros de gusano Lo cual te permite meter unidades por un lado del mapa y sacarlas instantáneamente con el otro lado Me imagino que es para compensar que siendo Protos no puede teleportar unidad Y luego está el cañón, que como no requiere pilones, pues es bastante roto porque se puede invocar en combate sin más O sea, para hacer rusas y tal está bastante guay ¿Qué tiene a mayores? Pues una barrera para absorber daño y aguantar un poco más Luego mejoras En el nivel 2 se desbloquea lo de sacar los avatares en Naga Que no los usé aún, lo superemos ahora, espero Nivel 1 da habilidades al emboscador, al escudero, al templario y a los cañones Nivel 4 suelta el anulador, que era la bolita hasta que explotaba Ya está El 4, bueno por cierto, sin nivel 2 no puedes mirar el tercer impact, que es importante Y bueno, el resto ya lo veremos en el juego ¿Se puede poner el grabatillo aquí? Tengo que revisar Ah, diamante Vale, este mapa va a ser bastante simpático para los viejos Que puedes ir a Torritu, para donde quieras Estará guay Vamos, que tú puedes El hombre todavía no cargó Vale, finalmente sí que me ganó Vale Como dije Los asimiladores se cargan automáticamente Se construyen automáticamente, quiero decir Aquí se veía el artefacto, según se va montando Y esta es la barra que vamos personalizando según tengamos más trozos de la... Y como todos los héroes Sale de su boli El plan es que los obreros recolecten cristales de xenón Para restaurar el estabilizador ambiental Pero, ¿es esa toda la verdad? Vamos a elegir A los aéreos Una vez elegido, ya no lo puedes cambiar Por cierto Hace poco, una tecnología enemiga desconocida desestabilizó el núcleo de Beriglia El resultado, oleadas de ramas y bucí Ahora, hay otra en camino La lava asciende Esperemos que las tropas se pongan a salvo en el terreno elevado No tiene suficientes minerales No tiene suficientes minerales No, no tiene suficientes minerales Vale Las unidades son bastante caras Recogerlos antes de que la lava los arrastre Cuando los obreros entregan cristales El estabilizador... Estabiliza Y retrasa unos instantes El apocalipsis Vale Realmente hasta que se vaya a hacer azul El informe de Terry Nuestro sismólogo Ratifica que la actividad sísmica va en aumento Eso significa lava Y pronto La vaga lo voy a recoger por aquí El enemigo quiere atacar nuestra base Debemos prepararnos Se rumorea que la lava está llegando Conectándose directo con el planeta La verdad es que la ventaja de no tener que hacer pilones es bastante bestia El momento de pensar ha pasado Debo actuar Vale Cuando Zaratul tiene los tres satisfactos Anda, mira Lo tenía al lado Mejora Automáticamente de todo Zaratul no Porque es un error Pero cuando consiga tres Si que Si que pilla Una buena subida de nivel Vale Y como pillamos una Puedo elegir otra habilidad En este caso va a ser Azteces Porque No tenemos todavía Deja que das un haste Vale Ah, ahí arriba Vamos a ver si pillamos ya la extensión Ayúl será restaurante Ayúl será restaurante Espacio Salud Yo salvo Meu Traigo sabiduría A él Tu deberías estar enfrentando al enemigo Tenemos que encontrar a salar de reservación Guau Cuidado por ahí Mi carga esلفada Vale, duran 60, vale, duraban más de lo que pensaba yo desde el inicio. Incluso ahora los enemigos atacan nuestra base. No sé si llegarán al tiempo. Vale, esta habilidad, o sea, este es el salto normal que tenía en la campaña y esta otra es un teleporte instantáneo. Está muy bien para defendar. Aunque no está instantáneo como debería. Vale, aparece por ahí, muy bien. Vale, vamos a hacer este cacharro y este otro. Vale, vale. Vale, vale. Vale, termino de construir esto automáticamente como había dicho. Aún con todo en contra, los obreros han logrado alcanzar el 25% de estabilidad. Un logro totalmente inesperado. Vale, vale. Vale, vale, y ahora debemos que entrar por aquí. Vale, aquí tenemos. Si vienen a atacar nuestra base, debemos responder. Mi carga es muy pesada. Pero tú, no seas bobo, carretas. Ahí estamos. Ah, se siguen viendo, mierda. Ah, claro, porque está el... Vale, eso es lo que hace el Rayet. Puedo ver que así es... para todos. Pega bien. Vale. Vale. Por otro lado, esto está. Este debería estar cerca de hacer las cosas por ahí arriba. Vale. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Vale. Visión. Vale. Vemos esta zona. Que es una rampa. Y me están indicando este círculo. Así que la zona a buscar está por aquí. Esa está en concreto. Se reconoce bastante bien. Ha llegado otra oleada de lava. Que esperemos que hayan evacuado el terreno. Vale. Vamos a ir ahí cuando vuelva a bajar la lava. Para pillar la siguiente mejora. Vale. Y me faltaría por fabricar hasta que no se quedan. Y destruir naves. Ah, es verdad. Esto solo salía con la lava para arriba. Tengo que pillarlo después. Un primer plazo. Soy el corazón de las tiendas. Daño le va. Sí, señor. Y esto es lo del rescu. ¿Ya? Ay, me lo colocaron todo aquí. Bueno, vamos a limpiar el primer gasto. Wow. 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 ¡Activando escudos de emergencia! ¡Cumpliré con mi tren! ¡Activando escudos de emergencia! ¡Cumpliré con mi tren! Normal que sea regenada. ¡Este cámara es rotosa! ¡Esta cámara es ocupada! ¡Los vamos a recubrar! ¡Ya se les va! El enemigo viene hacia aquí. ¡Vamos a recibirlo! ¡Este, cuatro, diez, cuatro! ¡Nomás! Traigo sabiduría a este caos. ¿Dónde está? Ah, que se quedó ahí. Vale, visión. Ahí está. De verdad. De hecho, vamos a salir de ahí. Vamos a ir directamente aquí abajo. Aunque me estén pegando. Ah, aquí. No, lo veo. Ahí está. Vale, vamos a intentar hacer la extra. Mierda. El equipo de la UNN está en lugar del 6. Ah, subir. No. Vale. Solo queda el último artefacto. Tenemos ya. Tanto los invocados como los de tierra. Nivel 2. No se ha escondido. De cristales y destrucción. Pues nada. Vale. No. T amp... No, eso lo quería hacer. Vale, aquí tenemos... Aumentar un 50% el brazo. Vale, vamos a aguentar eso. Vale, ya rompieron eso. Pues nada. Es que ni siquiera tengo que gastar recursos. Es una burrada. No sobran recursos si estoy jugando en difícil con nivel 2. Yo me lo explico. Vale, para ahí. Para ahí. ¿Y tú dónde estás? Vale, yendo por esta, ¿no? Correcto. Correcto. Vale, y ahora en estos momentos vamos a echar un vistazo. Vale, fácil. Ostras. Va a votar un obrero. Vale. Muy bien, Zaratu. Ahí estamos. Se ha reconstruido un artefacto. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. Mi carga es muy pesada. Vale. Pues ahora tiene lo de que encontró todos los fragmentos. Tenga una auténtica burrada. Tiene más escudo. Las unidades también están todas mejoradas a nivel máximo. Y... La oleada de lava ha regresado. Veamos como la roca fundida y el fuego se pulpa del terreno. Y las oleadas nuevas son los avatares de forma. Vale. Aguante un 50% de la duración de los avatares muertos de Zaratu. Vale. Y este otro, que también hace eso. Puede controlar. No se viena la lucha. Vamos a escuadar el T-A-S. Las unidades amistosas, o paro para el avatar, las anteriores, seguirán evolucionando y obteniendo un ataque en el tiempo. Nuestra querida Salamandra ha sido asesinada hoy por aliados del dominio. Y me pregunto, ¿quién era el verdadero monstruo escupezuego? Parece que la oleada se retira. Por ahora. Pero cuando la marea ardiente vuelva, allí estaré. Vamos a ver. O sea, me están mejorando las tropas poco a poco el tiempo. La duda que tengo es... Bueno, la duda es si el efecto perdura una vez se acabe la invocación, o si seguirá. ¿Cuánto quita? Cuarenta. Quita, quita poco. Y el efecto sí que se queda. Ah bueno, no. Por aquí sigue poniendo menos ocho y pico. Respondo a la llamada. El enemigo viene a por nosotros. Templarios, preparad vuestras cuchillas. Cuarenta. 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 No. No es eso. Bueno, ostras. Se ha vuelto a registrar actividad sistera. Se acerca una oleada de lava. Será ésta la más grande al fin? Ya viene la lava. Fíjense en el terreno bajo. Ahí es donde está acción. Pues Zeratul va solo, señores. Va muy solo. No sé cómo será en brutal y en misiones más complejas, pero pega mucho y lo de no tener que hacer pilones. Anda, esto es nuevo. Resumente a población. Qué majo. Desinformamos de que ha muerto un hombre. Por desgracia, el ejército del dominio aún no se ha pronunciado. Ah, sí. Querría tener dos destinos más. Queridos espectadores, la oleada acaba. Eh, todo eso. ¿Cómo vas por ahí, Loc? Gloria para los de Aelam. Traigo Zeratul. ¿Qué dueltas sombras? ¿Qué dueltas sombras? ¿Qué dueltas sombras? Noventa. Noventa. Ternura. Ah, igual es que solo mientras está invocado el tío. No lo sé. Podemos probarlo rápidamente ahora. Podemos probarlo rápidamente ahora. Bueno, estoy poniendo noventa. Pero noventa ya era de aquí. ¿Será que hay que usarlo y luego invocar? No sé. Fuerzas enemigas detectadas. Preparad nuestras defensas. Solo. Noventa ya noventa ya en el combate. Noventa ya en el combate. Ocho. Pues, por favor. Esa hay. A ver, vamos a ver. Está ahí. A ver. Esa ahí. Ah, sale del artefacto, vale. Bueno, pues esto es todo. Lo dicho, Zeratul va muy solo. Va muy solo. Vamos a ver de paso como contran los cañones. Bueno, la barra todavía no lo tiene. Proyección de sombra, no sé quién qué hace. Y parece que tiene un autocast y un pasivo. Parece que esa oleada se ha retirado del todo. Veamos cómo vuelven al trabajo los comandantes. Mi carga es muy pesada. No, 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 no. No me imaginaba. No, 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 no. Nuestra base está en peligro. Deberíamos protegerla con todo lo que tengamos. Busco en la senda de la salvación. ¿Cómo ordena el honor? No, no, no. No, no. De vuelta a la sombra. Nuestro sismólogo cree que la próxima oleada de lava causará una brecha en el mar. Terry, ¿qué es este peñazo científico? No pienso leer esto. Me informan de que el lava está ascendiendo. Cambiemos a la cámara de lava 6. Bueno. Ah, ya está. Pues... esto ha sido Zeratul. El difícil. Cuando teóricamente es para nivel 7. Y sin el casi también. Pues esto es todo. Pues esto es todo.